El golpe de cabeza, la pelota hacia el medio, está, rebotó el enférico, la sacaron, la sacaron, hay que ver el gol que erró Peñarol en la hora, hay que ver el gol que erró Peñarol en la hora y va Boston River en busca de ganarlo, corre por la derecha Emiliano, se manda Rodríguez, se durmió una siesta asesina, después cometía infracción, una clara falta, tiro libre para Peñarol, Mauro. No, no, pero es increíble, primero el gol que erra Peñarol, abajo del arco, ¿no? Y después la mala decisión de Oliveira, o sea, tenía por el medio a un compañero que ingresaba solo porque todos los zagueros iban sobre él, y bueno, resolvió muy mal, es increíble, en los últimos 20 segundos lo tuvo Peñarol y lo tuvo Boston River, ninguno de los dos lo aprovechó. Le derró la pelota a Bentancur. Sí, le pifió, mirá, le pegó con la zurda y pifió. Increíble, la sacó, me metió. No, increíble, increíble. Bueno, lo tuvo Bentancur en el final y después en la contra, Olivera, como les contaba Mauro, se durmió una siesta cuando tenía el pase hacia el medio y era dentro del partido. Después de esto, dijo, lo termino por acá. Señores, ha finalizado el juego. Por los octavos de final de la Copa Aufuruguay, nos vamos a los penales, a los penales. Peñarol y Boston River van a jugar por penales. La chance de meterse con Plaza Colonia a los cuartos de final de enfrentar el conjunto Patablanca. Acá está el título de más en el Sport 890. Pero más allá de lo que ocurra y quién gane esta definición, primero el mérito de Boston River. Con muchos más suplentes, le hizo partido a Peñarol, lo defendió bien cuando lo tuvo que defender. Peñarol, bueno, otra noche magra, ¿no? Luchó un poco más, tuvo alguna intención, algún centro, alguna pelota. Es cierto que Goicoechea estuvo atento en algunas acciones, pero mal partido de Peñarol, ¿no? O sea, es más de lo mismo. Independientemente del resultado final, nos vamos a los penales. Pero Boston River hoy jugó con varios suplentes y le hizo partido. Y quiero antes que el resultado final, porque lo puede ganar Peñarol, quiero destacar a Boston River. Cómo encaró el partido, cómo lo jugó, cómo lo defendió por momentos. Y bueno, lo de Peñarol, reitero, una noche más muy oscura. En el segundo tiempo, para mí la figura fue Cardoso. Tiago Cardoso tuvo un disparo que tapa abajo, un tiro libre de Alberti que tapa parado, es verdad, no iba fuerte, ni tampoco muy dirigido, pero lo termina controlando. Y una doble tapada ante el mellizo que, la verdad, impresionante. Una abajo y una arriba, que la etapa de Emiliano Rodríguez, que impiden a Boston River llevarse el juego en los 90. O sea, lo mismo que Mauro, destacar a Boston River, el planteo que hoy hizo, no solamente con pelota, sino sin pelota. Hoy Boston River vino acá a jugar una serie de 90 que podía llevarlo a los penales. Partido largo vino a jugar. Y lo consiguió. Y en el segundo tiempo, reitero, mientras Golcochea prácticamente no tocó la pelota, Cardoso fue figura. Y eso habla del mal partido de Peñarol y de lo consustaciado que vino hoy Boston River. Que es verdad que puso suplentes, algunos suplentes en el campo. Pero también es verdad que es uno de los mejores equipos de campeonato. Hablo del campeonato uruguayo en general. Uno de los que está arriba en la tabla anual. ¡Probaste yerba suave, Cabral! Una yerba mate sin yerbas. Yerba suave, Cabral y suave y aguantadora hasta el final. ¡Probala! No, estés en la chiquita. Vencer Macro. Macro Mercado. Cuanto más compras, menos pagás. Macro dice negocio. E hizo remandifuera ese lucho en esa base de agua. Amigable con el medio ambiente y protege del fuego. Tocabaño, casa de madera por cinco años. Chama ya a la casa de la engrampadora. Aceserate y ex alimentar a esa ilusión en la rique. En contrastada, la línea de embragues look. Calidad y tecnología. Le van al mejor precio. Embragues look para autos, camiones y tractores. E in la rique, donde todo rueda mejor siempre. Bueno, señores, nos vamos a los penales. Ahí van los capitanes para hacer el sorteo. Thiago Cardoso es el capitán de Peñarol. Y José Alberto, el capitán de Boston River. Se van a venir los penales que van a disfrutar acá en el Sport 890. Aprovecho para contarles que Defensor ya le ganó a River 2 a 0. Y va a enfrentar a Liverpool, que ayer aplastó a Wonders 4 a 0. Defensor le ganó a River 2 a 0. Goles de Anderson Duarte y de Ferrari. Triunfo Violeta, que está en los cuartos de final de la Copa de Auf Uruguay. Cerrito Torque están jugando y están empatando 0 a 0. Y ahora también tenemos penales entre Peñarol y Boston River, que ya empataron 0 a 0. Se está realizando el sorteo. Veremos quién patea en uno y otro equipo. Lo cierto es que el juego se va a los penales para derimir quién será el rival de Plaza Colonia en la siguiente instancia. Está Pérez para vender en el Sport 890. Marcas de neumáticos. Hay muchas, pero solo una te da confianza. Rendimiento y durabilidad de Bridgestone. La compañía de neumáticos es más grande del mundo. Los hinchas del local están contentos y los hinchas del sabor están contentos porque Gelmans puede reinventar lo que sobró de ayer en un plato delicioso. Gelmans, más sabor, menos desperdicio. Bueno, los aplausos que ustedes escuchan es porque Tiago Cardoso se arrima a lo que es la tribuna de Peñarol, donde se van a ejecutar los penales. Y atención que también Boston River hace lo propio en cuanto la arenga a sus jugadores de sus propios futbolistas, es decir, de los suplentes a los titulares en los que van a patear. Y después un abrazo para Goicochea, que es el encargado, en este caso, de controlar el arco de Boston River. Quiero decir ante los penales que me parece que los dos goleros tuvieron buen partido. En el caso de Cardoso salvó a Peñarol en un par de ocasiones. Y además son dos grandes arqueos suplentes. El arqueo suplente muchas veces está lejos de titular. Acá perfectamente puede ser titular de los dos ahí. Cardoso en Peñarol y, bueno, ni que hablar Goicochea en Boston River, que tiene delante de él un arquero joven como Santiago Silva. Es más, Goicochea vino a Boston River para ser titular, pero como virus se desgarró, termina perdiendo el puesto y, en definitiva, después le costó entrar. De hecho, no ha jugado, es cierto, en un partido puntual. Y hoy tuvo el primer tiempo algunas buenas atajadas. Bueno, señores, va a empezar pateando Peñarol. Va a empezar pateando Peñarol. Así salió del sorteo. Ya me contás, Rodri, va a venir el penal para Peñarol. Llegará Ventancur, ¿no? Ventancur. Es Ventancur el primero. Atención. Agazapado, Goicochea. Llegará Ventancur con pierna derecha. Pitará el árbitro. El primero para Ventancur que ahorró un gol increíble en el final del partido. Pierna derecha para el salteño. Pitará el juez. Agazapado, Goicochea. Llega Ventancur. De derecha. Tira. Y Goicochea se queda con la pelota y después la lanza sobre un costado. Festeja Boston River. Falló Ventancur. La primera para Boston. Atajó Goicochea. Bueno, lo tiró abajo contra el parante derecho. Se tiró. Impresionante, ¿no? Mauro Goicochea. Gran intervención. Gran atajada del arquero de Boston River. Muy bien, Goicochea, que se quedó parado esperando hasta último momento para saber a dónde tirarse. Lo esperó, lo esperó, lo esperó. Y cuando vio que iba perfilado para cruzarla, ahí se largó hacia la derecha. Tremenda tapada del portero de Boston. Bueno, señores, atajó Goicochea y ahora turno para Boston River. Allá fue el golero Cardoso a charlar con José Alberti, que es el que le va a pegar en Boston River. El capitán Alberti, uno de los que cantado le iba a pegar, llegará con pierna derecha. Corta carrera. Atención. La primera. Falló Peñarol. Ahora turno para Boston River. Va Alberti, derecha. Tira. ¡Bol! ¡Bol de Boston River! Bien ubicado el penal. Bien esquinado. Acertó el golero el palo. Cardoso se tiró, pero no llegó. Hay gol de Boston River que comienza a liderarla hasta el 1-0. Se lo tiró el mismo palo que Bentancur. Se tiró todo lo que pudo Cardoso, pero muy bien la ubicación del remate de Alberti. Se pone arriba a Boston. Dice que cuando el balón pega del lado de adentro de una de las paredes de las redes, está bien tirado. Y así fue ahí donde pegó el balón de Alberti. Turno para Peñarol ahora, señores. Llegará Rack, ¿no? Irá Rack. Irá Rack. Atención. Pita el árbitro. Va Rack. Va Peñarol por empatarlo. De derecha. Rack tira. ¡Bol! ¡Bol! ¡Bol de Peñarol! Rack acertó. Goicochea. La pelota fue esquinada también. Y Peñarol empata hasta el 1-1. Bien rematado. Es fuerte contra el parante izquierdo. De todas maneras se tiró bien goicochea. Gol de Rack. Volvió a adivinar el paro el arquero de Boston River. Pero esta vez no tuvo la misma suerte. Potente, bien dirigido. Lindo gol de Rack. Bueno, señores. Turno para Boston River para tratar de mantener la diferencia. Atención. Le va a pegar Videga a esa pelota. Llegará el pajita. Le entrará Videga a ese esférico. Otro de los que clavado le iba a pegar el Boston River. Atención. Tirá el pajita a Videga. Haga zapado, Tiago. Le muestro lo grande que es Cardoso. Llega Videga a la derecha. Pita Fuentes. Parado recto en forma de la pelota. Ahí va Videga a la derecha. Hay penal para Boston River. Va Videga. Tira. Golero. Cardoso. Cardoso. Tiago Cardoso controló. Ahora empatado todo. Tapó Cardoso para Peñarol. Bueno, impresionante lo de Tiago Cardoso. En todos los penales estuvo cerca. Le pegó a una mediana altura. Creo que no la pudo esquinar bien. Se estiró hacia la izquierda Tiago Cardoso. Igual a las acciones Peñarol. Mal ejecutado el penal por Pajito a Videga. No dobla nunca la pelota. Cardoso va hacia la izquierda. Estira el guante derecho hacia arriba para taparlo. Va Peñarol ahora. Señores, atención. El juego está uno a uno. Va Peñarol. Llegará el vasquito. Aguirre Garay. De derecha. Llega. Tira. Y el golero. Atajó Goicochea. Atajó Goicochea. La cruzó el vasquito. Atajó Goicochea. Atajó Goicochea. Siguen uno a uno. Pero con ventaja para Boston River. Bueno, demasiado suave, ¿no? Anunciado contra el parante derecho. Poca carrera del vasco Aguirre Garay. Y otra notable intervención de Mauro Goicochea. Adivina Goicochea los penales. Espera hasta último momento para saber a dónde tirarse. Se lo cruzó rastrero Aguirre Garay. Buen esfuerzo del portero de Boston. Señores, turno ahora para Boston River. Llegará el Messi Rodríguez. El árbitro del partido manda para atrás a Cardoso. Que algo le dijo Emiliano Rodríguez a la pasada. Reitero que ya atajó Goicochea. El restante lo atajó el golero de Peñarol, Cardoso. Por eso Boston River tiene la ventaja. Que veremos si aprovecha Rodríguez. Va de zurda. Tira. Gol. Gol de Boston River. Cruzado el remate de Rodríguez. Está en ventaja el sastre 2 a 1. Un bombazo, ¿no? Un bombazo. Como bien decía Andrés, cruzado a media altura contra el parante izquierdo. Pero no logró ni reaccionar Tiago Cardoso. Tremendo zurdazo del mellizo Rodríguez. El arquero fue hacia la misma punta. Pero la velocidad y la potencia del balón hicieron inerte el esfuerzo. Golón de Boston River. Bueno, señores, turno para Peñarol para intentar empatar el partido. La tanda de penales, más allá de que Boston River tiene la ventaja. Le entrará Ramos. Y da Juan Manuel. Corta carrera Ramos. Pita el árbitro. Llega Ramos al lateral zurdo. Expectativo en el campeón del siglo. Llega. Tira. Gol. Gol. Gol de Peñarol. La cruzó Ramos. Lo empata el carbonero. Están dos a dos. Bien cruzada abajo. Por más que se tiró bien Goicoechea. Es gol de Peñarol por parte del lateral izquierdo. Lindo gol de Juan Manuel Ramos. Rastrero, pero potente. Muy bien dirigido. Adivinó la punta del arquero, pero no pudo llegar. Turno ahora para Boston River. Creo que Fernández, ¿no? Irá Fernández. Hay tiro penal para el conjunto. Sastre. Atención nuevamente Cardoso. Se arrima a decirle algo al jugador de Boston River. Dos a dos en la tanda de penales. Llegará Martín Fernández, el número diez. Que acomoda al esférico. Es zurdo Fernández, pero se para recto a la pelota. Algo también a la pasada le dijo otra vez Cardoso. Ahora se mueve para un lado y para el otro. Irá Fernández. Ahí va. De zurda. Llega. Tira. Y el goleiro Cardoso. Cardoso. Tiago Cardoso. Enorme. Tiago Cardoso. Enorme. Atajó para Peñarol. Todo empatado. Bueno, brutal lo de Tiago Cardoso. Brutal lo de los arqueros, ¿no? Pero todo el trabajo psicológico que hace Tiago Cardoso. Lo hace hoy una gran figura en Peñarol. Una notable intervención ante el remate de Fernández. Con la cara. Con su rostro. Con la cara. Tapó la pelota a Cardoso. Adivinó la punta a Fernández. Le tiró suave a media altura. Notable Tiago Cardoso. Bueno, señores. Turno para Peñarol. Ahora sí estamos igualados, ¿eh? Uno para cada lado. Y veremos. Y veremos quién efectivamente se queda. Atención. Llegará Viatri. Acomoda el argentino Lucas Viatri a tirar el último penal de la tanda para Peñarol. Agazapado Goicochea. Están 2 a 2. Están iguales en todo, ¿eh? El último penal para cada lado. Pita el juez. Va. Viatri. De derecha. Tira. ¡Ay! Le escribe tan mal que la sacó afuera. Por encima de Suntala afuera. ¡Ay, qué mal que le pegó Viatri! ¡Qué mal que le pegó Viatri! La pelota terminó en la tribuna. Y Boston River tiene la chance de ganarlo. No se puede creer. Acá, digo, más allá de que acá no tiene nada que ver. Por ahí podemos pensar Goicochea. La incidencia de los arqueros, ¿no? El trabajo psicológico. Todo lo que había tapado hasta el momento Mauro Goicochea. Llevó a Viatri a casi sacarla del estadio. Lamentable. Claro, es eso. Es que Goicochea adivinó todos los penales. Por ende, Viatri esperó para pegarle duro arriba y al medio. Pero le pegó tan duro y tan arriba que la sacó prácticamente del estadio. Increíble. Bueno, señores. Turno de Boston River. Si lo hace Cristian Oliveira, Boston River se va a llevar al triunfo Silbatina, el campeón del siglo. Algo también a la pasada le dice Cardoso que hace su partido siempre. Hay penal para Boston River. Si lo hace, pasa Boston River, señores. Es el último penal para el Boston. El partido está empatado en la tanda de penales. Fue de derecha. Libera Teo Cardoso. Enorme. Cardoso enorme. Cardoso enorme. Ataja su tercer penal. Cardoso enorme. Enorme. Cardoso, señores. Empatados. Uno y uno. Ataja otra vez Cardoso. Bueno, la noche de los arqueros, ¿no? Pase lo que pase. Aquí Goyco Echea y Tiago Cardoso son la figura de este espectáculo. Y hoy, Tiago Cardoso, lo voy a decir ya, pase lo que pase. Se está ganando el contrato y se está ganando la titularidad para la próxima temporada. El duelo de la jerarquía lo ganó Tiago Cardoso. Vino. Le habló. Sabía que era el penal definitivo. Olivera fue rezando en la carrera. Ve a sus enjarra para definir. Le adivinó la punta. Tremendo, Tiago. Bueno, señores. Llegará Núñez. Tu pierna derecha es Gualas, ¿no? Es Gualas. Va Gualas de derecha. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol. Álvarez Gualas. Pelota para un lado. El golero para el otro. Y hay gol para Peñarol. Que ahora queda con Machuña a favor. Si falla Boston River. Sigue largo el carbonero en la Copa de Uruguay. Bueno, realmente le pegó notable. Con una serenidad que no había tenido ningún otro, ¿no? Corta carrera, pero notablemente ubicada. Contra el parante izquierdo de Goycoche que fue para el otro lado. Muy bien Álvarez Gualas para evitar que Goycoche le adivinara la incidencia. Lo esperó. Esta vez fue al revés. Álvarez Gualas esperó al arquero. Cuando vio que se arrojaba se le cambió de palo. Bueno, señores. Turno para Boston River, señores. Ahora, atención. Si falla el jugador de Boston River o se ataca el golero Cardoso, Peñarol pasa. Y va a pegar Corvo. Hay penal que va a corresponder a Boston River. Corta carrera. Llega. Tira. Gol. Gol. Gol de Boston River. Cardoso se jugó a la izquierda. El remate fue a la derecha. Y todo empatado. Todo empatado. Sigue empateando penales, Mauro. Le pegó con poca carrera también, pero con mucha tranquilidad Corvo. También, ¿no? En esta acción, la pelota para un lado, el arquero para el otro. Igual a Boston River. Toda la convicción de Corvo para saber a dónde le iba a pegar. Independientemente de donde se moviera Cardoso, la pelota iba a ir arriba. Y a una punta se la cambió. Lindo gol de Boston River. Bueno, turno para Mansilla. Llegará Mansilla, señores. Es momento de Peñarol ahora. Pita el árbitro. Va Mansilla de zurda. Tira. Gol. Gol. Gol de Peñarol. La cruzó Mansilla. Y nuevamente el carbonero se pone en ventaja. Pero adivinó la intención Goicochea de Mansilla. Pero la potencia y la buena ubicación del penal de Mansilla le permitió convertir. Muy bien Mansilla. La cruzó. Abajo rastrero, pero muy fuerte. Imposible para el arquero Goicochea. Bueno, señores. Ahí domina la pelota Cardoso y se la va a alcanzar a Silva Torrejón. Que puede patear el último penal de la noche. Cardoso, que ya es héroe de Peñarol, puede ampliar su figura y se ataja este penal. Match point a favor de Peñarol. Y el estadio que se le cae arriba a Silva Torrejón. Se ataja a Cardoso, que está en su noche. Ya atajó tres. Peñarol pasa la siguiente ronda y enfrentará a Plaza. Acomoda al argentino Silva Torrejón. ¿Cuánto pesa esta pelota? ¿Cuánto pesa? Corta carrera de Silva Torrejón. Llegará de pierna zurda. Penal para Boston River. Que si falla, Peñarol pasa. Va Silva Torrejón. Tira. ¡Ay! Afuera, afuera. Peñarol, Peñarol. Afuera, afuera. Peñarol, Peñarol. Afuera, afuera. El remate de Silva Torrejón. Y Peñarol se mete en los cuartos de final de la Copa Aucuruguay. Y los hinchas carboneros desatan su locura acá en el campeón del siglo. Se abrazan, festejan, deliran. Claro, sufrido, sí. Sufrido en la tanda penales. Lo tuvo por perder varias veces. Pero Teado Cardoso se transformó en héroe. Y Peñarol logra, después del remate afuera de Silva Torrejón, quedarse con el pasaje a la siguiente ronda de la Copa Aucuruguay. Se abrazan los jugadores. Claro, claro, el grito es de alivio. El grito es de alivio después de todo lo que le tocó sufrir al conjunto carbonero. Por supuesto que es una instancia de octavo de final la que supera Peñarol. Por supuesto que la Copa Aucuruguay. Muy poco por un equipo con tanta gloria. Pero la fiesta que se había desatado previo a lo que era el cotejo no merecía un final triste. Y Boston River casi logra amargar la noche a los hinchas. Casi logra amargar la noche a los hinchas virasoles que colmaron el campeón del siglo para ver su equipo ganar. Que termina consiguiendo efectivamente por penales la victoria. Los jugadores de Peñarol se abrazan y festejan. Peñarol por penales. Por penales. Está en la siguiente ronda. Va a enfrentar a plaza. Ha ganado el carbonero del campeón del siglo. Bueno, una victoria que bien la definía Andrés, ¿no? Alivio por todo lo que le tocó vivir. Porque no fue un buen partido de Peñarol. Porque casi lo pierde en la tanda de penales. Porque lo tuvo Boston River. Y siempre apareció la inmensa figura de Thiago Cardoso. Reitero. Hoy Thiago Cardoso, para mí, se ganó la titularidad en Peñarol. Hace tiempo que me parece que viene demostrando, sobre todo en este tipo de partidos, pero hoy fue la gran figura, ¿no? Me parece que tuvo todo en el partido. Intervenciones muy importantes que le permitieron permanecer a Peñarol en partido. Y en la tanda de penales el héroe. Se le debe Peñarol hoy, la alegría, en el día de su cumpleaños, a Thiago Cardoso. Salvó la plata Thiago Cardoso. Así lo titulo. Se le venía la noche a Peñarol. Y Thiago Cardoso adivinó la punta a la que iban a tirar los jugadores de Boston River. Es real que tanto el disparo de Viega como el de Quique Oliveira fueron anunciados y suaves. Pero aún así, había que tener a un arquero que adivinara las intenciones. Que lo trabajara psicológicamente. Que le venciera el duelo de jerarquía. Y eso fue lo que demostró hoy Thiago Cardoso. Jerarquía, capacidad, personalidad. Extraordinario Thiago Cardoso le salvó la plata a Peñarol. Le avivó el cumpleaños.